¡Ay, ay! Y las manos arriba, todo el mundo Levanta tu mano, levanta la mano La gente más soltera ¿Dónde están los más solteros? ¿Dónde están las gente más solteras de la noche? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los hombres fieles? Arriba la mano los hombres fieles Porque los fieles sí existen, ¿sí o no? ¡Ajá! Y las mujeres fieles, ¿sí? ¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Dónde están las mujeres fieles? Ah, eso, muy bien Las mujeres solteras ¡Las solteras, un grito! ¡Lloran! ¡Llorando! ¡Llorando! ¡Garatoa y Barrio Music! ¡Feliz aniversario! ¡Radio Frecuencia 100! ¡Vaya Patas, Patas Junior! ¡Vamos a tomar! Trata de llevar la aplicación en las cosas del amor Trata de tener el control, solo me besa el corazón Se parecen a las horas del mar Que llega la arena y después se va Llega tu vida y te papá del paseo Y luego se le ha dejado este dolor Como bien y sea, como bien y sea El amor es así, como bien y sea El amor es así, como bien y sea A veces te hace reír, a veces te hace llorar Como bien y sea, como bien y sea El amor es así, como bien y sea El amor es así, como bien y sea A veces te hace reír, a veces te hace llorar Eh, eh, eh Como bien y sea, como bien y sea El amor es así, 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 como bien y sea Llevó mil heridas en el corazón Malditas heridas que cose el amor Heridas que hieren, heridas que matan Heridas que duelen sin poderse durar Llevó mil heridas en el corazón Malditas heridas que cose el amor Heridas que hieren, heridas que matan Heridas que duelen sin poderse durar Heridas en el corazón Heridas que causan amor Para mis amigas radio mi Dios mi Dios mi Dios Hermes aniversario 23 esanniversario Oye Lucho Dime Digo Pues sí puedo decir que cambiado hermano No hay palabras Nada por favor No hay alcohol tampoco porque si no Claro Vuelvo a caer en el dolor, en lo que causa tu partida Vuelvo a sufrir por el amor, veces en el mundo me aliviaría Después de tanto fracaso, la esperanza es sentir en mí Lo que es Navidad, lo que es Navidad Decido quedarte solo, ya no quiero más vivir Vivir en la soledad, ella será mi compañía Es que me he sufrido todo el sol, otro golpe no mandaría Ya no quiero sufrir, la vida me voy a pasar Llorando, llorando No quiero vivir, no quiero seguir llorando Llorando, llorando No quiero vivir, no quiero seguir llorando Llorando Y yo no quiero sufrir por ti mujer Llorando, llorando No quiero vivir, no quiero seguir llorando Llorando, llorando 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 No quiero vivir, no quiero seguir llorando 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 Ay, no me mires más para que me enamores No sabes qué alegría me das Si tú me vas Es que de tenerte aquí yo vivo arrepentido Contigo yo aprendí a sufrir, solo aprendí a llorar Ahora déjame, déjame, marchate y no vuelvas más Vete a donde nunca más te veas, quiero ser feliz Es que no soporto más, es que tu vil engaño Es que el haberte amado me hizo tanto daño Ahora déjame, déjame, marchate y no vuelvas más Vete por favor, vete a donde nunca más te veas, quiero ser feliz Es que no soporto más, es que tu vil engaño Es que el haberte amado me hizo tanto daño Ya sufrí, ya lloré, ya me encerré Ahora es momento de ser feliz De disfrutar de la vida Siobara Producciones Siobara Producciones Vamos a novar, vamos a novar Después de un triste pasado Ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte en ti Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú, 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 tú Tú me enseñaste a sentir el amor de Madonna Ahora soy feliz por tenerte a ti Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa trenura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa trenura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa trenura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa trenura que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti Bailé para ti, mi amor ¡Qué rico! ¡Gosan Martín! ¡La casita en Ártica! Toda la gente que está tomando su cervecita ¡Salud! ¡Vamos a brindar! ¡Salud a mi amigo! ¡Para los chocos de la FM! ¡Y para Samor Tane! ¡Que también están por ahí disfrutando de esa noche! ¡Para los amigos de Radio Frecuencia 100! ¡Feliz aniversario A33! ¡Aniversario! ¡Un abrazo!